Muy buenas a todos amigos de Youtube, soy NicoStrikeRHD y bueno aquí os traigo un nuevo vídeo, como una pequeña miniserie, ¿no? Que es como debería ser el FIFA 16, como quiero que sea, a ver, yo aquí he recogido unas cosas, este vídeo es solamente y exclusivamente para el FIFA 15, modo carrera, no, FIFA 16, para el futuro FIFA 16, modo carrera De lo que hablaremos, ¿qué es? Pues el modo carrera ideal para FIFA 16, ¿no? La información ha sido recogida en 3D Juegos, os dejaré el link en la descripción Y os quiero informar de esto, ¿no? Porque lo que he leído aquí es que la verdad es que tiene razón en todo, ¿no? Tiene razón en todo y lo vais a comprobar ahora mismo Bueno, primero que nada, aquí nos comenta que cuando inicies la temporada, que de una vez por todas el club ya cuente con un equipo juvenil o de reserva Al menos con 11 jugadores listos para deputar en primera Bueno, eso es un tema muy importante, ¿no? Tener tu propio equipo juvenil, poder manejarles y eso Pero que vamos, es bastante realista, debe aumentar realismo en el juego, pero muchísimo, ¿no? Y bueno, no nos vamos a enrollar más y siguiente cosa que veo por aquí, pues bueno, lo del presupuesto que sea más realista Esto tampoco es muy importante, aquí también veo que si diriges al Madrid puedas tener la opción de ser a Cerotti O si diriges al City, ¿sabes? Pero el link Bueno, pues la verdad es que, por ejemplo, quieres dirigir yo que sea a Madrid, pues ser el propio entrenador, ¿no? Con su cara, con todo, con su comportamiento y tal Bueno, aquí veo algunas cosas más y pues algo que me llame la atención, pues los contratos, por ejemplo, por aquí Que cuando tenemos un contrato que a un jugador, pues que sea por 3 o 5 años Bueno, el dinero que ganas como manager sirva de algo, al menos para comprar autos o casas de mentira Bueno, eso también le aumenta el realismo un montón en el juego, ¿no? Luego, que existe una conferencia de prensa donde te presenten como nuevo manager del club Y puedes responder a preguntas de la prensa Eso lo hay en el Pro Evolution Soccer 2013, recuerdo bien Pero no podías responder, sino simplemente te quedabas ahí Pues decían, no sé qué del club, va a ser muy bonito, todo eso La verdad es que si puedes responder a la gente, estaría genial, ¿no? Estaría genial hacer un híbrido entre un Football Manager y un FIFA 16 Sería genial, pero lo malo es que tendrán que exclusivamente a estar centrados solamente en ese tema Tendrán que... no se van a centrar mucho en la jugabilidad, que eso también me importa bastante Y algunas cosas más Pero bueno, Sonea solo tienen millones y millones Pueden hacerlo, vamos, pero no quieren esforzarse tanto, supongo Pero bueno, aquí hay más cosas interesantes Que, por ejemplo, puedas escoger tu equipo técnico, preparador de arqueros, físico Además, esto mejora la calidad del equipo Yo creo que eso lo hay en el FIFA 16 Bueno, en el FIFA 15, que no se me va a la olla Creo que lo hay en el FIFA 15, pero no sé Tampoco es que he jugado mucho el FIFA 15 en modo carrera Bueno, vamos a ver Aquí esto es cuando inicies la temporada, ¿no? Para la pretemporada tenemos más cosas como, por ejemplo Que uno mismo pueda escoger el lugar de concentración para hacer la temporada O sea, esto también está bastante interesante Que exista la opción de hacer giras como lo hace el Chelsea en Estados Unidos O Bayern Múnich en Dubái Enfrentar equipos de esos países Esto ya se vio un poco en el FIFA Street con el World Tour Ya puede copiar eso tan... eso... ese estilo tranquilamente Pues la verdad es que no estaría mal, yo que sé A ver, que haya un modo Ahí antes de pretemporada Que por ejemplo, vayas a jugar contra... yo que sé Contra un equipo ahí de Arabia Saudita O contra un equipo de México Porque si estás con un equipo de Europa Si me entendéis, eso tampoco es tan difícil de hacer No se necesita nada Se puede hacer hasta en la Play 2 Eso, así que... no creo que les cueste Que uno mismo pueda escoger sus rivales en los amistosos de pretemporada Bueno, yo recuerdo que jugué el FIFA 14 del Android y podía escoger mis rivales No sé si aquí en FIFA 15 se puede... porque como ya os dije no he probado nada Yo aquí os pongo lo que se quiere que sean en FIFA 16 En modo carrera y es que la verdad es que son cosas bastante interesantes Por ejemplo, por ejemplo, a ver... Que se pueda por fin realizar torneos de pretemporada como la Emirates Cup o la Copa Campo Y bueno, eso tampoco a mí me interesa bastante pero es interesante, ¿no? Y aquí dice esto en negrita Que una vez por todas en los partidos amistosos se puedan hacer 6 o más cambios como en la vida real Bueno, eso tampoco es que me importe mucho los cambios Pero me lo pone aquí bien negrita Vamos a ver, tus jugadores Tener conversaciones con tus jugadores cada vez que estos te reclaman más participación O se quitan por algo La verdad es que a mí esto me fascinaría un montón No poder comunicarte con tus jugadores Lo aumenta el realismo Te sientes como si estuvieras ahí, ¿no? Es como en el Football Manager Yo tampoco le he jugado mucho Pero he jugado un poco y la verdad es que la experiencia está bastante bien Es muy complejo Pero está bastante bien la experiencia ahí en el Football Manager Poder convencer a tu jugador para que se quede cuando esté reciba otra oferta o se quiera en el club Que puedas enviar a un jugador que tengas en tu plantilla y que no desees utilizarlo por cualquier motivo de los provenientes Bueno, aquí son cosas para los jugadores Hay más cosas como fichajes, etcétera Bueno, vamos a ver con los fichajes Pues... Que continúe la red Global Scouting Pero que se modifiquen algunas cosillas Como el tener derecho a saber al menos la media potencial de los jugadores Una vez que se invierta dinero y tiempo en observar y pedir información de él Bueno, algo... Quieren como extender el Global Scouting, ¿no? El método de fichar jugadores que sea un poco más extenso y más realista Y pues, bueno... Dicen aquí también que se tiene que modificar ese estilo de fichajes Cuando se pida información a los exploradores que deben dar un mensaje sobre los fichajes O no para el club O sea, que te aconseguen Yo que sé... Por ejemplo, quieres fichar a un tal jugador de la Liga de Suiza, ¿no? Liga de Suiza De cualquier equipo Lo examinan Te dan un informe y que te digan, por ejemplo Este jugador no es recomendable para el equipo Porque no cumple estas estadísticas No va a tener buena química Lo que sea Esto también estaría bastante interesante Y pues, bueno... No me voy a enrollar más Y no voy a pausar el vídeo Porque si no se va a hacer muy largo, la verdad Y quiero hacer otra parte de este tipo Porque ya sabéis que mi PC tampoco da para tanto Y pues, bueno... Espero que les haya gustado Y si este vídeo consigue bastantes likes Pues seguirá la segunda parte Así que nos vemos en el próximo vídeo Y espero que les haya gustado Hasta pronto ¡Gracias!